Se da la partida de Clásico Enrique Ayulopardo Grupo 1, año 2012. Inmediatamente toma la punta Dudú. En el segundo lugar se ubica por dentro Doña Flor. En el tercer puesto Chica Mala. En el cuarto lugar Bambina Mía. En el quinto puesto Salenca. Luego marcha por la baranda Chihuín. A continuación se ubica La Colosa. Más atrás Pepita Mamá. En el último puesto dejaron a Miu Miu. Pasan por los últimos 1.400. Es Dudú la que marcha en la delantera. Dudú adelante, segunda Doña Flor. En el tercer puesto Chihuín. En el cuarto lugar Chica Mala. En el quinto puesto cerca a la baranda Bambina Mía. A su costado mejorando con corazón. Muy cerca se ubica Salenca. Más atrás La Colosa, Pepita Mamá y Miu Miu. Van llegando de esta manera a los últimos 1.000 metros. Dudú es la que marcha en la delantera. En el segundo lugar ha quedado Chihuín. En el tercer puesto pegada a la baranda Doña Flor. En el cuarto lugar con corazón. A su costado Chica Mala. Luego mejorando Salenca. A su costado lo hace La Colosa. Más atrás Pepita Mamá. Llegan así a los últimos 1.700. Es Dudú la que marcha en la delantera. En el segundo lugar Chihuín. En el tercer puesto Doña Flor. En el cuarto lugar con corazón. Luego por la baranda se aprecia a La Colosa. Más atrás avanzando Miu Miu. De esta manera han ingresado a la recta final. Dudú adelante. La Colosa encontró sitio por el medio. Faltando 300 para la meta. La Colosa ha igualado y ha dominado. La Colosa pasó del agua y comenzó a sacar diferencias. Segunda ha quedado Dudú. En el tercer puesto Miu Miu. Faltan 150. Ya no hay nada que hacer. La Colosa 6. 7 cuerpos. Y el clásico Enrique Ayuropardo. Para La Colosa. En el segundo lugar para Bambina Mía. Tercero Miu Miu. Cuarta Chihuín. El quinto puesto para Dudú. Luego Doña Flor. Salenca. Pepita Mamá con corazón. Gana. La Colosa número 4. Con Ángel Sigua que hace doblete.